¿Cómo debemos tomar no solamente el ataque, sino lo que puede pasar después de esto en las elecciones norteamericanas? Bueno, la verdad que estamos en este contexto electoral y también hay algunos menores que en este momento está pasando la convención republicana. Justo lo que fue el ataque a Donald Trump el día sábado en el estado de Pensilvania en un acto político del Partido Republicano, se da en este contexto crucial. Básicamente, bueno, se ven las imágenes, ¿no? Trump justo está dando un discurso. Ese movimiento que das para el costado muy pocas veces lo suele hacer. La verdad que fue justo un timing perfecto que le permitió salvar su vida. Porque ese movimiento hizo que se mueva más para adelante y la bala le roce la oreja. Prácticamente los servicios secretos abatieron al tirador de manera instantánea y por eso luego Trump se levanta. Y esto también se da en un momento en el que en ese mismo día Biden llamó a Zelensky por Putin y se confundió a su propio vicepresidente con Trump. Y luego sucedió esto. Entonces ahí, de nuevo, ¿no? Trump con la oreja cortada por la bala saliendo, emergiendo entre toda la seguridad diciendo fight, fight, o sea, peleen, peleen, la gente diciendo USA, y marcando esta, si se quiere, vitalidad en comparación con Biden, ¿no? Que esta discusión, si se quiere, un poco más retórica o de imagen que hay en los Estados Unidos. Sí, sí, la cuestión es revertir esta idea de un presidente que está perdido, que tiene problemas de salud, con una figura que soporta hasta un disparo. Exactamente, exactamente. Y el Partido Republicano lo primero que hizo ya es empezar a promocionar esa imagen que está Trump emergiendo entre toda la seguridad. Incluso en las últimas horas también apareciendo en público con la oreja vendada, pero nuevamente en el ruedo político. Exacto, en la Convención Republicana apareció de sorpresa, no se lo esperaban porque se está recuperando todavía de lo que fue este ataque, y apareció, estuvo en el palco y anunció quién va a ser su compañero fórmula, J.D. Vance, que era un ferviente antitrampista, si se quiere más, del establishment del Partido Republicano, pero sobre todo a partir de la pandemia cambió, se pasó para el bando republicano, y en general en cuestiones de política exterior tiene una postura anti-OTAN y anti-defensa de Ucrania. Bien, ahora, esto es a nivel internacional, las posturas a nivel internacional. ¿Cómo impacta esto en el ámbito interno, digamos, del electorado norteamericano? ¿Se puede esperar más hechos de estas características o fue un ataque totalmente aislado? Y las investigaciones en el momento parecen decir que fue un lobo solitario, no un ataque aislado. Lo cierto es que, sobre todo a partir de la pandemia, la violencia política en los Estados Unidos está reapareciendo. Hubo un pico, si se quiere, durante lo que fue la Guerra Fría, pero prácticamente desde un atentado que sufrió, miren a dónde hay que irnos, en 1981, Ronald Reagan, que no sucede algo similar. Entonces, estamos hablando de 40 años en donde hubo bastante tranquilidad política, esta violencia se fue y ahora está reemergiendo. Y bueno, a futuro, la verdad que la situación es preocupante, sobre todo los analistas políticos de los Estados Unidos, y los que trabajan con métricas que hacen encuestas, ven que el electorado estadounidense está apoyando cada vez más este tipo de decisiones. Tal vez no un disparo a un candidato a presidente, algo no menos, un expresidente. Pero sí que la violencia se justifica en determinadas situaciones, y eso era algo que antes era impensado. Sí, la verdad que es un escenario complejo. ¿Cuánto faltan para las elecciones? Y va a ser el 5 de noviembre. El 5 de noviembre. Ahí Biden tiene una ventaja, y es que, bueno, con esto de las agendas de los medios de comunicación, que tiene bastante vorágine, puede ser que quede lejos en el tiempo. Pero hay que ver ahí cómo va a estar su propia imagen, cómo se va a posicionar él, y cómo va a aprovechar Trump, y que en esto tiene bastante viveza política, como para posicionarlo a lo largo del tiempo hasta noviembre. Sí, digamos, tiene tiempo para revertir esta imagen, para capitalizar lo que le ha ocurrido. Uno lo que espera es que no se repitan estos hechos en ningún acto más. Y sería lo ideal. Actualmente, con la Convención Republicana, los servicios secretos, obviamente, iniciaron un proceso de investigación interno para ver qué pasó, cómo esta persona, este lobo solitario, se subió a un techo con un rifle AR-15, que es un rifle prácticamente de guerra, que se consigue fácil en distintos lugares de los Estados Unidos. ¿Cómo pasó eso? Y aparte, ya los mismos servicios secretos, antes de que el tirador dispare, ya lo tenían identificado. Entonces, esas cuestiones las están investigando. Pero se garantizó la seguridad de lo que es la Convención Republicana. Esperemos que no sigan esto tampoco en otros países, porque muchas veces lo que ocurre en Estados Unidos después termina siendo una ola que es una onda expansiva, si se quiere, para los otros estados de América. Bueno, hace poco pasó en Ecuador, que asesinaron al candidato Villavicencio. Y cuando pasó lo del Congreso, lo de la toma del Capitolio, después sucedió algo similar en Brasilia, cuando asumió Lula. Es verdad lo que decís, que tiene estas repercusiones, sobre todo en nuestro continente. Y hay que estar atento, ¿no? A que este modus operandi dentro de la política no se expanda. Y sobre todo en países que están presentando, los latinoamericanos, fragilidad económica y la imposibilidad de que se mantengan los proyectos políticos o sufren crisis de legitimidad. Y en esos contextos donde aparecen estas situaciones.